En un rincón mágico del bosque, donde los árboles susurraban secretos antiguos y las flores bailaban al ritmo del viento, fluía el río susurrante. Este río era más que un simple curso de agua, era el corazón del bosque, fuente de vida para todos los seres que habitaban en él. Los animales del bosque vivían en armonía, disfrutando del agua cristalina y de la abundante comida que el río les ofrecía. Lucía la liebre, conocida por su velocidad y ojos curiosos, Fernando el Zorro, el más astuto de los habitantes del bosque, y Valentín Alavencejo, una ave rápida y con una visión excepcional, eran algunos de los muchos amigos que compartían este hermoso lugar. Un día, algo inusual ocurrió. El agua del río empezó a enturbiarse y los peces, antes llenos de energía, comenzaron a nadar lentamente, casi sin fuerzas. La noticia se esparció rápidamente y todos los animales se reunieron preocupados a orillas del río. Lucía, usando su agudeza, fue la primera en saltar entre los arbustos buscando pistas. Fernando, con su olfato y sabiduría, siguió el rastro de algo que no parecía pertenecer al bosque. Mientras tanto, Valentina, desde el cielo, coordinaba a los pájaros, que se convirtieron en los ojos vigilantes desde lo alto. Pronto descubrieron la causa, un montón de basura había sido arrastrado por la corriente y ahora bloqueaba una parte del río, impidiendo el flujo natural del agua. Esto no solo estaba contaminando el río, sino que también amenazaba la vida de todos en el bosque. Decididos a salvar su hogar, los animales pusieron en marcha un plan. Lucía y Fernando comenzaron a construir una barrera con ramas y hojas, mientras Valentina y los otros pájaros recogían la basura más ligera que flotaba en el agua. Los castores, con sus habilidades para trabajar la madera, ayudaron a fortalecer la estructura. Incluso los peces, a pesar de su debilidad, contribuyeron moviendo pequeñas piedras para crear un filtro natural. Trabajando día y noche, los animales no solo limpiaron el río, sino que también crearon un sistema para evitar que esto volviera a suceder. La comunidad del bosque se unió como nunca antes, demostrando que juntos podían superar cualquier desafío. Al final, el río susurrante volvió a fluir libre y claro, lleno de vida una vez más. Los animales, exhaustos pero felices, celebraron su victoria. Habían aprendido una valiosa lección, cuidar su hogar y trabajar en equipo les haría más fuertes. Desde ese día, el río susurrante no solo susurraba secretos, sino también contaba la historia del gran rescate, un recordatorio constante del poder de la unidad y el respeto por la naturaleza.